Al hablar de la carrera como futbolista de José Antonio Camacho, todos recordamos una imagen, su cabeza vendada en aquel partido contra Irlanda del Norte en el Mundial de México, y una fecha, enero de 1978, cuando sufrió una grave lesión de rodilla que le tuvo 20 meses sin jugar. Muchos dieron por terminada su carrera. Camacho, desde luego no, se recuperó y le dio tiempo a jugar 10 años más, ser capitán del Real Madrid, ganar nueve ligas, las dos UEFA de la remontada y tener durante años el récord de internacionalidades con la selección. Te pueden derrotar, puedes caer y sufrir al levantarte, pero el sacrificio y el amor por la camiseta no se negocian. ¿Verdad, José? Bueno, Mister. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás bien? ¿Mucho? Igualmente. ¿Todo bien, no? Todo bien, sí. Aquí estamos preparados. Primero, cómo no, agradecerte tu tiempo, esta charla que vamos a tener después de llevar tantos años en el club. Hombre, me gustaría saber sobre todo cómo empezaste, ¿no? ¿Cuándo te llegó el primer momento de ponerte el brazalete? ¿Cómo fue? ¿Cómo asumiste ese error que a día de hoy me toca a mí abanderar y llevar con mucho orgullo? Hombre, yo creo que para todos ha sido más o menos igual. Cuando llegué aquí no iba a imaginar nunca ser capitán. Siempre he sido madridista, pero nunca pensaba ni que iba a jugar ni que iba a ser capitán. Y poco a poco, lógicamente, ves que te estás quedando, que sigues, que sigues hasta que ya empiezas no a ser el capitán de verdad, sino a ejercer poco a poco. Y sobre todo, lo más importante, aparte de ser capitán, es que los demás, los compañeros y la gente de alrededor y todo el mundo, ya te va viendo ciertos valores. El primer año tú no vas a pensar, o el segundo año, ¿en qué piensas? En querer jugar, en hacerte un hueco y luego ya tienes un estatus. Y ese estatus te lo ganas tú. Te lo ganas tú estando aquí y siendo como eres y jugando al fútbol y pasando tus dificultades. Aunque yo creo que en el Madrid se pasan muchas más alegrías que dificultades. Y hasta que poco a poco te haces. Y ahora ya soy yo el capitán. Y entonces si echas la vista atrás dices, madre mía, ¿cómo es posible después de tantos años, tantas batallas, con tanta gente y ahora te corresponde a ti? Con las redes sociales, con la prensa en vuestra época, ¿era tan importante o tenían tanta importancia los medios a la hora de manejarnos? Corrientes que puede haber mediática por intereses o por diferentes presiones. ¿Cómo la manejabas y si te da la sensación de que a día de hoy se puede equiparar? En aquellos tiempos no había las redes sociales, por supuesto. No había teléfono móvil, no había todas estas cosas. Y esto, pues tú salías de la ciudad deportiva y ya es como si no existiera. Desconectaba hasta el día siguiente. Y el fútbol no tenía, por ejemplo, la grandeza que tiene ahora, los medios de comunicación que tienen ahora, digamos, las horas de emisión que tienen ahora, ni muchísimo menos. Ahí, en ese tiempo fue cuando empezó a evolucionar y yo he pasado de, bueno, pues estar concentrado, por ejemplo, con el Real Madrid, no había nadie. Y de ahí pasar a los últimos años a tener que hacer rueda de prensa para los escritos, para los medios y para las televisiones y demás. O sea, esto ya es totalmente diferente. O sea, ha cambiado muchísimo. La responsabilidad sigue siendo la misma. El Real Madrid es el equipo del mundo, abarca todo. Y bueno, pero eso siempre ha sido igual. Pero no, lo de los medios de comunicación entonces no tiene que ver nada con lo de ahora. Como capitán, Mister, te toca vivir cosas muy buenas y cosas muy malas que normalmente las malas nunca salen porque se quedan dentro del vestuario y demás. ¿Cómo manejaste, Mister, tú toda esa situación y cómo se lleva siendo capitán? Pues yo los he tenido de todo tipo y que luego además te responsabilizan a ti de muchas cosas que tú no tienes culpa. Y también me ha tocado ahí estando en la capitanía, pues cambios de presidentes, muchos problemas de discusiones, de que la plantilla no quería una cosa, yo tenía que ir al club a adaptar y luego decir que era la otra, cosas de estas, muchas, muchas, muchas. Y conocemos todos, obviamente al Bernabéu, la afición nuestra es muy soberana y entendemos que yo en mi caso, después de 14 temporadas en el Real Madrid, pues este año es la primera vez que he sentido lo que es una pitada en el Bernabéu. Pero bueno, yo siempre lo he dicho, que al final el Bernabéu siempre lleva la razón y que cuando te dan un toque de atención es porque buscan una reacción de ti, no solo por tu juego a nivel individual, pero también porque buscan una reacción en el grupo y las cosas y los resultados, si es cierto que esta temporada no han salido como esperábamos. Y bueno, buscamos el camino que la única manera al final es trabajando, pero mi pregunta es, ¿has vivido alguna situación o cuál ha sido la situación más crítica de tu quinta de jugadores, de tu época y si has sufrido en tus carnes lo que es una pitada del Bernabéu? No, yo tanto como una pitada no, pero he tenido los problemas porque yo tuve una lesión muy importante también y tuve que volver otra vez a reciclarme, a empezar y lo que yo había sido hasta entonces había sido y después tuve que empezar a ganarme el puesto otra vez. Yo creo que ahora mismo a lo mejor la afición del Real Madrid está atravesando un momento de incertidumbre, digamos, ¿por qué? Porque es que es muy difícil ganar lo que acaba de ganar el Real Madrid y mantener el siguiente año. O vuelves a ganar o quieras que no, tienes que bajar el nivel algo. Pero no protesta, ellos saben su gente quién es y ellos, aparte de jugar, ellos lo que buscan es que el jugador esté identificado. Se ha ganado, se ha ganado y ahora quiere volver a ganar, pero también saben reconocer las cosas y luego no hay que ponerse nunca nerviosos y estar tranquilos porque el Madrid antes, después, siempre es el mejor equipo. Después de tantos partidos y tantas temporadas, más de 600 partidos y demás, ¿cómo viviste sobre todo esos últimos años? Porque a mí en mi persona ahora me toca asumirlo y ya lo tengo clarísimo. Y bueno, ojalá pueda estar aquí hasta el último día de mi contrato y bueno, estar vinculado siempre al Real Madrid para mí sería tremendamente un orgullo, ¿no? ¿Cómo encaraste tú, sobre todo esos últimos años con ese momento de dudas sobre todo? Bueno, jugamos un mundial, o sea, un campeonato de Europa con la selección y ya vi que ese era mi último campeonato con la selección, jugamos en Alemania ahí. Al año siguiente yo ya vi que iba a ser el último año mío. Yo ya lo veía. El último año donde el cuerpo más o menos está visado. Exactamente, eso es. Ya al final, no te quede para la menor duda que será tú el que lo veas. Influye mucho, como tú has dicho antes, ciertas cosas, la familia, está claro, tu posición y tu idea de futuro, lo que tú tengas para el futuro. Lo que pueda ser, pero ahora, yo siempre he dicho aquí, yo siempre he puesto de ejemplo cuando a lo mejor empezábamos, empezamos una pretemporada y yo estaba tieso como la mojama que me habían quitado las callolas, vamos, un meante. Y decían, ala, que hay que salirse que van a entrar miente. Aquí no me echa a mí nadie ya. Así que a ti que no te eche nadie, que eso es lo más importante, que te eche la guardia civil, sabes, del campo. Que luego ya tendrás tiempo para otra cosa. ¿Tú lo tenías claro, Mister, de el año ya que te quedaba último más o menos por sensaciones, de que ibas a ser entrenador, que lo tenías, ya te lo pedía el cuerpo? Sí, yo sabía que iba a estar relacionado con el fútbol. Y de hecho, pues bueno, el club me dijo, bueno, pues tú si vas a seguir relacionado con el fútbol, mira, y empecé a entrenar al Castilla Juvenil y sí, yo lo sabía. Mister, ¿qué piensas tú de toda la cantera que tenemos aquí, del futuro sobre todo del Real Madrid, sobre todo del futuro de la Capitanía? Todo esto está cambiando un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora los equipos cambian muchos jugadores importantes, extranjeros sobre todo, que vienen y que lo mismo que están aquí, están en el Liverpool, que están en el Manchester, que están en el Barcelona. Entonces, digamos que ese arraigo que la Capitanía, que la Capitanía al final es lo que hemos dicho al principio, significa que llevas muchos años aquí, ese arraigo ya no es tan fuerte, ¿no? Porque todo el mundo lo que quiere es estar aquí, pero ahora viene un chico joven, no sé, del Castilla, del Juvenil, y ve que no, ah, yo me marcho, me quiero ir a otro equipo. Por eso realmente también. Eso es difícil, ¿eh? Sí, sí, la importancia de… Para vosotros no va a ser tan fácil. De defender esos valores que tanto ha costado años atrás, ¿no? Ojalá, ¿no? Perdure como nos ha tocado asimilarlo. En su día, Raúl y Erro, le tocó cogerlo de vosotros. A mí me tocó, pues, vivirlo, absorber la mejor parte, pues, de Raúl, de Iker, de los capitanes que tuve. Y el día de mañana, pues, espero que se siga manteniendo, pues, así que es verdad que… No, y eso esperamos todos, como madridistas y como capitanes. No solo hay que ser un líder para representar y llevar el brazalete, ¿no? No, hombre, y luego estás tú. O sea, que tú tienes tu personalidad y los otros lo ven. Sí, sí. O sea, que eso está también… A ver, si tú ven que hay un capitán que es responsable, que tiene su personalidad y que tiene su… Eh, que yo estoy aquí, o sea, eso también se nota. A un nombran capitán a uno que no le interesa. No, hay muchos que renuncian, de hecho, a Raúl Salete porque no van… Exacto, o no van en su manés de ser o porque digo, yo voy a estar aquí dos años, me voy a hacer yo cargo de… No, no quiero saber nada de nadie. Prefiero estar tranquilo, ¿no? Está claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, míster, pues, un placer. Nada, igualmente, un placer estar aquí contigo. Y tú sigue de capitán, que los madridistas estamos muy contentos de que tú estés de capitán. Y nada, estar aquí contigo, un placer el poder hablar de fútbol, sobre todo. Pues, muchas gracias. Un placer. Muy bien. Abrazo y nada. Me alegro mucho de… De verdad, nos tenemos que beber más veces, ¿eh? Vale, muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.